20 mil millones de dólares de ayuda para países de Latinoamérica y otorgar permisos de trabajo a millones de hispanos en el país es parte de lo que pide México a Estados Unidos a cambio para frenar el flujo migratorio. Con el fin de frenar lo que llaman cruces irregulares, Estados Unidos sigue buscando la intervención de México. Sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene varias peticiones para continuar con el apoyo. En la Ciudad de México, Víctor Blasquez nos explica. Estados Unidos está pidiendo ayuda a México para detener la migración. Quieren regresar a la frontera común a miles de migrantes como lo hizo a inicios de 2023. Pero la agenda del presidente López Obrador tiene otras demandas. Y mientras Estados Unidos sigue presionando a México para que reciba mayor cantidad de migrantes en territorio mexicano mientras esperan su proceso de solicitud de asilo, pues el gobierno mexicano también ha puesto cierta postura o no decir ciertas condiciones. Para aceptar el regreso de los expulsados, el gobierno mexicano quiere que Estados Unidos apruebe un plan de 20 mil millones de dólares para los países de América Latina y el Caribe. Otorgar al menos 10 millones de permisos a migrantes para vivir y trabajar de forma legal en Estados Unidos. Aún más, suspender el embargo a Cuba, eliminar las sanciones que pesan sobre Venezuela. El hecho de que México a cambio esté poniendo algunas condiciones, como poner algunos recursos para Centroamérica, como incluso la residencia y la documentación legal de muchos de nuestros migrantes en Estados Unidos, me parece correcto porque al final tiene que haber un intercambio de colaboración, de cooperación. Frente al creciente número de detenciones que todos los días hace la patrulla fronteriza, del lado americano celebran que la migración pueda ser ordenada con el liderazgo de México. Bueno, mi reacción es una agradable sorpresa de que finalmente el gobierno de México se puso muy ambicioso y está aprovechando esta palanca de presión que le ha caído como del cielo para que a cambio de ayudar a controlar los flujos migratorios de indocumentados que utilizan a México para alcanzar la frontera en Estados Unidos, se están pidiendo cosas. Cabe destacar que antes de que terminara el año, una comisión de alto nivel encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken, vino a México para tratar el tema migrante, que hoy parece tener a ambos países en una tensión precisamente en este tema.